Las imágenes son impactantes, lo dicen todo, la situación cada vez se agrava, la crisis en Oriente Medio aumenta con el paso de las horas. Esta mañana muy temprano Israel ordenó el asedio total en la franja de Gaza luego del ataque despiadado del grupo terrorista Hamas. Son ya 1.400 las víctimas mortales y se calculan en otras miles y miles las personas que siguen buscando refugio y otras familias que permanecen desaparecidas. Esto es lo que ha sucedido en el momento en Israel. De nuevo las alarmas sonaron esta mañana en gran parte de Tel Aviv y Jerusalén. Varios cohetes fueron lanzados desde la franja de Gaza hacia Israel. En su contraofensiva Israel atacó. El bombardeo dejó carros en llamas, edificios en escombros y varias personas trasladadas a centros médicos. Sin previo aviso nos atacaron, sin previo aviso era un avión F-16. Puedes ver la destrucción, míralo tú mismo, que Dios nos ayude. Con el pasar de las horas se siguen conociendo más videos de la incursión de hombres armados en el Festival de Electrónica en Israel. Como represalia, Israel anunció que ordenó cortar los suministros de electricidad, combustible, comida y agua a la franja de Gaza. Según las últimas actualizaciones, un total de 159 viviendas en 13 edificios han sido completamente destruidos. Además, aproximadamente 1.200 viviendas han quedado totalmente inhabitables. En Gaza, cientos de familias huyen de sus hogares. Puedo decir que nos convertimos en refugiados. No tenemos seguridad ni protección. ¿Qué es esta vida? Esto no es una vida. Frente a este conflicto, varias compañías aéreas internacionales suspendieron sus vuelos hasta que se mejoran las condiciones en Medio Oriente. Más de 80 vuelos hacia y desde Tel Aviv fueron reprogramados debido al ataque en Israel por parte del grupo Hamas. Y los cohetes de hoy cayeron sobre partes de Jerusalén, la ciudad más grande de Israel y también sede del gobierno. Sonaron las sirenas y además escucharon fuertes explosiones. En medio de los ataques se conocen los desgarradores, testimonios de los sobrevivientes, de los bombardeos y de la fiesta electrónica atacada por Hamas. El desierto ubicado en el sur de Israel pasó de ser un lugar donde se celebraba la música y la paz a convertirse en un campo de guerra. En serio fue un verdadero infierno. Nunca había visto algo como esto, cuerpos en todos los lugares, matanza total. Vénsela, es uno de los sobrevivientes del ataque contra Israel. No les importaba si eres hombre o mujer, si eres joven o viejo, son asesinos. Más de 260 jóvenes fueron acribillados en el festival mientras intentaban huir. Lo que más deseo es despertar de esta pesadilla, olvidar que todo sucedió, del paraíso al infierno en un segundo. A solo dos kilómetros de la franja de Gaza, en Kibbutz, varios civiles fueron secuestrados por el grupo terrorista. Sus familiares piden que los devuelvan, como Abda Abdar, a quien le secuestraron a su abuela de 85 años. Ni siquiera puedo empezar a entender cómo la gente piensa que tiene sentido secuestrar a una señora de 85 años, secuestrar bebés, secuestrar niños. No lo entiendo. El panorama en Israel es desolador. Cientos de familias buscan con angustia a sus seres queridos. Muchos no saben si han sido masacrados o secuestrados. Y a esta hora hacemos contacto con el padre de Jesús Orjuela, más conocido como el padre Chucho, quien se encuentra en Nazaret, Israel. Allí viajó con un grupo de peregrinos para recorrer Tierra Santa y ha vivido de cerca los ataques de las últimas horas. Padre, buenas tardes. Gracias por conectarse aquí en Noticias RCN con nosotros. Cuéntenos, ¿dónde se encuentra en este momento y con cuántas personas está? Buenas tardes allá en Colombia, aquí en Israel. Muy buenas noches. Estamos en Nazaret. Nosotros entramos el sábado en la madrugada cuando ocurrió este enfrentado terrorista. Y tuvimos que vivir un día muy doloroso, muchas lágrimas y de mucho dolor el que experimentamos aquí en Israel. Nosotros estábamos en una frontera, en el sur, donde ocurrió esto, relativamente muy cerca de la franja de Gaza. Padre, quiero preguntarle, ¿cómo han hecho con la comida, para dormir? ¿Cómo ha sido sobrevivir en medio de esta guerra estas últimas horas? Muy difícil. Yo estoy sin voz disfónica, corriendo ese día del atentado, corriendo, ayudando a las señoras. Además, pasando frontera, que no era tan fácil. Nosotros no entendíamos lo que estaba pasando, lo que había ocurrido cuando ya estábamos en Israel. Nos informaron por qué no habíamos puesto todo este ambiente de conflicto, de guerra. Y lo hemos vivido todo este tiempo. Yo he intentado aquí ser el hijo que consuela a nuestras abuelitas que están aquí, abrazándolas con amor, protegiéndolas. Y aquí estoy de guerrero por ellas. No me voy de aquí, pase lo que pase, hasta que mi último hermano, un compañero colombiano, sabe, si se van todos, que se vayan, pero yo estoy aquí protegiéndolos. Y padre, tenemos entendido que la mayoría de personas que están con usted son jóvenes y niños. Le pregunto, ¿cómo hacer para mantener la calma en un momento? He estado guiado por una palabra que Dios dedicó a su pueblo en tiempo de guerra y de batalla. No tengas miedo. Que yo peleo tus batallas. Que yo voy delante de ti. Entonces yo le he dicho a Dios, ve delante. Mientras yo abrazo a estas abuelitas, a estas mamás, a estos jóvenes y a estos niños que están conmigo. Y que no ha sido fácil dar ese consuelo. Pero Dios me ha dado la fortaleza. Y con esa palabra de Dios he ido adelante. Padre Jesús, Padre Chucho, muchas gracias. Colombia está con ustedes y que Dios los guarde. Y es que avanzan las horas y cada vez son más estremecedores los relatos de los colombianos que están varados en Israel en medio del conflicto. Conocimos también la historia de la pareja Bermúdez. Ellos se encontraban de vacaciones y ahora están en un hotel resguardándose de las bombas. Aún no se conoce el paradero de otros dos colombianos que estaban en el Festival de Música Electrónica. Para Diana Bermúdez conocer Tierra Santa era su anhelo más grande y mucho más estando con su pareja. Así lo vivió. Sin embargo, hace 72 horas ese sueño se convirtió en una pesadilla. Ahorita ya están bombardeando Jerusalén. Yo estoy en Jerusalén en el hotel. Esta mañana estábamos terminando de desayunar y nos bajamos a la habitación y empezamos a escuchar las alarmas. Y empezaron a escuchar explosiones. En entrevista con Noticias RCN pidió urgente ayuda al gobierno para salir de Israel. Les pido por favor que se acuerden de nosotros. Que manden algún vuelo humanitario. Que hagan algo que nos garantice que podemos llegar. Que podemos llegar, volver, volver a nuestro país. Relató los dolorosos momentos en el hotel escuchando sirenas y bombas. Tuve un ataque de pánico hace poco que yo pensaba, viendo cómo los extremistas entran, violan mujeres, las torturan y después las matan. Diana no es la única colombiana con este drama. También conocimos el testimonio de Pablo Bermúdez, quien con su esposa también estaban de vacaciones. Y su última opción para regresar a Colombia es mañana. Hace aproximadamente cuatro horas escucharon varias explosiones. Parece que gracias a Dios no lograron impactar. La cúpula de hierro logró desactivar los misiles. Estamos a la expectativa acá, esperando. Relató los dolorosos momentos protegiéndose con su esposa. Íbamos a conocer lugares santos acá en Israel. Desafortunadamente se desató la guerra y todo se volvió una pesadilla. Aún no se conoce el paradero de dos nacionales desaparecidos en Israel tras los ataques de Hamas. Se trata de Antonio Mesías e Ivón Rubio. Se sabe que la pareja estaba en un festival de música electrónica cerca de la frontera de Gaza. Por el momento han sido hallados 260 cuerpos sin vida.